Oh, 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 whose coge da vi chasque Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se te pare que lo que viene es pa' querer Duro Mamita yo sé que tú no te me mas quita Duro Lo que me gusta que en ti te deja te vas Duro Todos los burquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pare ampial porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina